Bienvenidos amantes del misterio, hoy nos sumergiremos en el fascinante universo de JJ Benítez, un autor que ha desafiado nuestra percepción de la realidad con sus obras, desde Caballo de Troya hasta el Día del Relámpago. Los relatos de Benítez están llenos de enigmas que hoy intentaremos descifrar. Acompáñanos en este viaje a través de los secretos y misterios de uno de los escritores más intrigantes de nuestro tiempo. Juan José Benítez, conocido como JJ Benítez, nació el 7 de septiembre de 1946 en Pamploma, España. Desde joven mostró un interés profundo por lo desconocido y lo paranormal, lo que eventualmente definiría el curso de su carrera. Periodista de profesión Benítez, ha dedicado gran parte de su vida a investigar grandes misterios de nuestra historia, desde avistamientos de ovnis hasta las enseñanzas ocultas de la Biblia. La serie Caballo de Troya es quizás la obra más famosa de Benítez, donde relata una supuesta operación secreta del gobierno de los Estados Unidos para enviar a dos astronautas a la época de Jesucristo, mediante viaje en el tiempo. Este relato no solo capturó la imaginación de millones, sino que también provocó un intenso debate sobre la mezcla de ciencia ficción con eventos bíblicos. Benítez ha explorado numerosos fenómenos inexplicables a lo largo de su carrera. Desde su primer libro, OVNI SOS a la Humanidad, ha planteado teorías audaces y realizado investigaciones que desafían la explicación científica convencional. ¿Es posible que, como sugiere Benítez, no estemos solos en el universo y que podemos aprender de las complejidades de estos fenómenos? A pesar de su popularidad, Benítez no ha estado exento de controversia. Críticos argumentan que sus libros, aunque presentados como investigativos, carecen de rigor científico y distorsionan hechos históricos. Sin embargo, sus seguidores defienden la narrativa apasionante y los enfoques innovadores hacia temas antiguos y modernos por igual. Más allá de las controversias, el legado de JJ Benítez como pionero en la literatura de misterio es indiscutible. Sus libros han inspirado generaciones a mirar más allá de lo evidente y cuestionar la realidad que nos rodea. Su búsqueda incansable de la verdad yace entre las estrellas o en las páginas de texto antiguas y continúa fascinando a lectores alrededor del mundo, desde relatos de antiguas civilizaciones hasta modernas teorías del cosmos. JJ Benítez ha dejado una marca imborrable en el campo de lo paranormal y lo misterioso. ¿Qué secretos yacen aún por descubrir en sus páginas? Eso queridos espectadores, solo el tiempo lo dirá. Gracias por acompañarnos en este viaje por los misterios de JJ Benítez.